Camarón, la verdad me da vergüenza que vengamos de vacaciones y te traigas al gallo Pero vergüenza por qué? Él se merece todo Le dije que le iba a dar esta vida yo Él se merece una vida llena de viajes, de placeres Todo lo mejor del mundo Si no prefieres al gallo que a mí Ven, no lo hago que ahorita le cae en la banda Vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá Qué belleza, amigo De él le compraste el sombrero al gallo y a mí No, no lo voy a comprar Todo se merece mi gallo Veo, no lo traigo No, no se le cae en la banda ahorita Ahorita le voy a caer en la banda Qué belleza, amigo Qué elegante, qué elegante Qué belleza, Dios mío En esta semana santo yo se lo prometí Se te fue al gallo Un besito Le dije que le iba a pedir en semana santa Y aquí no traigo, mira qué belleza, qué elegancia Saludos para todos los galleros de todo el mundo